¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que ANSES habilitó el uso del certificado de pre-identificación para la gestión de AUH y otros trámites. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de trámites y cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. En el marco de la ampliación de la Asignación Universal por Hijo y el entrecruzamiento de datos para avanzar en nuevas pautas sociales, el organismo previsional comenzará a aceptar la herramienta de identificación. La ANSES oficializó este viernes la admisión del certificado de pre-identificación para el inicio de gestiones de algún tipo de beneficio previsional. El certificado de pre-identificación fue anunciado por el presidente Alberto Fernández el viernes 23 de octubre y será destinado exclusivamente para aquellas personas cuyo nacimiento hubiera ocurrido en el país y aún no cuentan con registro de identificación alguna, es decir, con el documento nacional de identidad. Gozará de una validez de seis meses, renovables, contados a partir del día de su emisión, aunque se advierte que no tendrá legitimación como un DNI, sino más bien que tiene por objeto el reconocimiento de la personalidad jurídica. El CPI se podrá tramitar de manera presencial a través de la red federal que conforman las 2.200 oficinas del RENAPER y registros civiles provinciales en todo el país. La vigencia del CPI será de seis meses. Luego de ese periodo, en caso de que la persona aún no cuente con su inscripción, partida de nacimiento, podrá solicitar la prórroga. Para ello, deberá presentar un comprobante de inicio del trámite de inscripción tardía ante un registro civil o ante un juzgado. El proceso del trámite comprende la toma de datos biométricos, foto y huellas y biográficos declarados de la persona. Luego, el RENAPER realiza una búsqueda por biometría de huellas, biometría facial y homonimia, en la base de datos de personas que están registradas y cuentan con DNI. Beneficia a todas las personas nacidas en Argentina que no han sido oportunamente inscriptas al nacer, no tienen partida de nacimiento ni, por lo tanto, en DNI. Es requisito haber nacido en territorio argentino, no estar inscripto, no contar con partida de nacimiento y ser mayor a un año de edad, que estén vencidos los plazos que establece el artículo 28 de la ley 26.413. En el caso de los menores de edad, deberán estar acompañados para realizar el trámite por alguno de sus padres o adultos responsables, residir en Argentina. Si la persona tiene menos de 14 años, debe estar acompañada por un mayor, uno de los padres o adultos responsables, a quien también le tomarán los datos biométricos, biográficos y de contacto. El trámite no tiene costo y la entrega del CPI será los 15 días de haber iniciado el trámite. Podés inscribirte a la UAH con el certificado de preidentificación. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.